¿Quién hace los grabados? Los grabados son de las dos. ¿Son de las dos? Sí, sí, sí. ¿Hay mucho grabado en esta posición? Sí, sí, sí. Especialmente la muestra es de grabados. Como podrán ver, hay una variedad inmensa de técnicas mixtas, mucho color, por eso la muestra se llama Pensamientos en Color, por la variedad de diseños, motivos, hay muchos paisajes, naturaleza muerta, hay abstracciones, geométrico. ¿Elen? ¿Algo? Bueno, es mi primera muestra individual, bueno, junto con ella, que venimos trabajando hace un buen tiempo, no juntas, pero sí como compañeras, y bueno, ahora se nos dio la oportunidad de poder mostrar el proceso de trabajo que traemos de hace varios años, en mi caso particular, es desde el 2004, que es cuando arranqué la facultad, y bueno, y como experiencia es muy interesante, porque juntas estuvimos viendo todo un proceso que uno va armando como artista, y que se va desarrollando por ahí sin darse cuenta en la imagen, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata un poco, de poder mostrar que cuesta, mostrar el trabajo que hacemos por ahí en el taller, que ni nosotros mismos somos conscientes de lo que hacemos, hasta que lo vemos acá todo colgado. Sí, sí, inclusive no solo que el resto lo mire, sino que uno mismo dice, uy, mirá, eso es interesante. Eso es muy fuerte. Sí, eso es muy fuerte, porque te encontrás con... Claro. Sí. Nos reflexiona, digamos, hacia atrás, viendo los trabajos, cuando uno los pone en la mesa para seleccionarlo y exponerlo, veía que venía ya, tenía un hilo conductor. Decíamos, este, pucha, este, mirá cómo había desarrollado algo en el 2004, y ahora está más profundizada la técnica, pero seguimos con lo mismo, no hay una conexión total. ¿Se ven mucho los cambios quizás que van ocurriendo, tanto en la sociedad como en todo, en los grabados, en la pintura, en ustedes? ¿Se influye el cambio de la sociedad? No, no, está muy aislado de la situación política, social, es más bien interna de cada uno, expresa su interior, no estamos conectadas con ninguna política, así que... Es todo muy interno. ¿De los artistas? Sí, hacen alusión, claro, no, hace alusión a algo, pero no, no son momentos internos de crecimiento de cada uno. Creo que ocurre mucho que cuando uno arranca como en esta forma de vida, porque no es solo un trabajo, sino que es una opción de vida que uno elige, al principio no estás conectado con el mundo exterior, porque es como que primero te empezás a conocer adentro, y después cuando ya sos consciente de tu oficio es cuando en algún momento nos conectaremos con lo social, lo político y todo ese mundo del que hablan. ¿Y a mí también lo estamos haciendo como para no ganar plata? No. Como para que nos guste. No, vendría a ser puede darse o no puede darse ese cambio hacia una conexión con el mundo exterior. Vendría a ser, uno puede seguir trabajando desde lo interno, ir variando técnicas, ir variando el motivo, pero... ¿Y hasta la forma del trabajo? Hasta la forma, sí, la forma del trabajo mismo, pero no puede haber ese cambio, influir. Eso depende de cómo uno se va dando de acá. Uno está en el camino, se está haciendo, se está haciendo. ¿Hasta cuándo tenemos esta muestra? Y le dejo a la cámara para que inviten. Está hasta el 20 de agosto, están todos invitados, de miércoles a domingo, en el horario del mediodía y a la tarde, a la tarde a partir de las 5 hasta las 10, y a la mañana creo que es de 10 a... ¿De 10? De 10 a 12 y media, una cosa así. De 10 a 12 y media, sí, sí, sí. Está abierto, es un lugar muy cómodo, se puede sentar, puede venirse con el tármito y el martes y apreciar las obras. Perfecto. Sí, sí, están todos invitados. Chicas, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.